En fin, tú es el que me mueran Que no quieres ser tiempo de nadie Repetimos son realistas Que no caben en ninguna parte Y tú Y yo Somos dos Los imperfectos partes Somos dos Nos partes iguales Igual si no te gusta lo que ves Es porque no lo entiendes Igual si no lo entiendes Es porque no ves más allá de donde pisan tus pies Y tú Y yo Somos dos Los imperfectos Perfectas partes Somos dos Nos partes iguales Aunque quieras evitar Aunque intentes esconder Realidad volverá una y otra vez Y tú Y yo Y yo Somos dos Los imperfectos partes Somos dos Nos partes iguales Que no te gusta lo que ves Que no te gusta lo que ves Que no te gusta lo que ves No te gusta lo que ves